Martina, Luján y Clara, las engañé y no las quise ni las respeté como se merecen. ¿Quieres hablarme del vídeo ese antes o después de que nos emborrachemos? ¡Pará, pará! ¡Pero, pará! ¡Te das cuenta de qué falta es mi marido, oye! Nunca quiero hablarte del vídeo ese. Nunca. No, no, no. Hola, Martina. Soy Renata, tu hermana. Te estoy esperando. Yo quiero saber quién mató a mi marido. Vos tranquila. ¿Quién fue? Yo te voy a ayudar con todo. Ya la justicia me declaró inocente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? La justicia a veces se equivoca. Luján no tiene la culpa de nada de lo que pasó. Y con el tiempo vas a terminar dándote cuenta de lo que te estoy diciendo. Hacemos lo que podemos y lo que queremos. Porque lo elegimos. El tiempo nos cambia a todos.